El retorno de Alborada Concierto de Gala, sábado 9 de mayo, 6 de la tarde Coliseo Huanca, Alborada, en Huancayo Y con ellos, la magia de los Andes de América Proyección de Bolivia Alborada, concierto de Gala, por sus 25 años Junto a Proyección de Bolivia Un evento que solo ocurre una vez al año Un evento que solo ocurre una vez al año